Buenos días VIP Guedes, ¿Cómo están? Hola Luis de Luisita Cross Service Les prometí que iba a hacer este video De como eliminar el ruido Que tienen en el volante, acuérdense El video anterior Según yo Quitando menos partes, menos piezas Pero bueno, aquí está Debo decir tips Muy buenos Que tienen que saber ¿Verdad? Pero ahí les va Pero antes que nada ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si están viendo este video por primera vez Aparte de darle un like Aparte de suscribirse Les va a convenir Porque hacemos videos en vivo Los sábados Y son totalmente gratis Ok, hacemos videos en vivo Pueden preguntar A las nueve de la noche Y ahí O cualquier video que haga en vivo Pueden preguntar Y también tenemos los videos Premiere Son videos como este Que estoy metiendo ahorita Es Premiere Lo meto el video ese Y ustedes que son VIP Guedes Pueden preguntar Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar escrita Al momento que está el video Como si estás viendo esta parte Oye, ¿Cómo quitarte esta parte? Cosas así de esas Ok Otra cosa Este Cualquier pregunta ya lo saben Aquí estamos Ahora si empezamos Estoy viendo aquí la parte esta Para quitarla Es muy fácil Miren Acá atrás Junto el tornillo Acá atrás lleva este tornillo Lleva este tornillo Que es el que toda aquí Ok Este tienes que quitarlo Pues para que baje esto Estos de aquí Pues van aquí Eso es para cuando vamos a bajar la pieza Pero antes de bajarla Tenemos que desconectar Esto que está aquí Para que no se vaya a restirar Y se vaya a lastimar Ok Ahora Que es la parte que ha servido Que es la parte Es un motorcito que tiene Estos me los imagino yo como los Ford Las trocas Ford Que tienen en el Power Steering Acá donde está la El volante sale por fuera Y tienen un plástico Y ese plástico se gasta Cuando se gasta ese plástico Hace ruido Aquí lo mismo Nomás que este lo tiene aquí adentro Que es eso que están viendo aquí ahorita Este nada más lleva tres tornillos Y los zafas Es todo Pero que tenemos que hacer Sopletear Tenemos que sopletear Sacar toda la mugre Para luego poner esta pieza O sea Esta pieza que va aquí Miren La están viendo A ver si la están viendo ahí Ahí la voy a quitar Esta partecita Si la compramos con la otra Que digan como se queda esta pieza Esta es la nueva Esa pieza es la que va ahí Nomás que tenemos que limpiar primero Ponemos los tornillos Y ya Esta pieza Cuando pega una punta con otra Hace ruido Y es lo que vamos a hacer Que pasaría si no la cambiamos Con el tiempo Que pasaría si no la cambian con el tiempo Esto Pues esas puntas que se ven ahí Se van a dañar Y esas se embonan con esta otra Que está acá Aquí tiene otra Lo puede quebrar Porque esta como que es plástico Estos son como de Como plástico Y estos son como fierro Nomás que es un plástico duro Este otro que estamos aquí cambiando Es un plástico medio flexible Para amortiguar Bueno Si tienen alguna pregunta Alguna duda Ya lo saben Yo soy Luis Del VHT Que los service Ahí estamos Ahora te los enseño Ya cuando Este terminas el trabajo Para que vean Algo muy importante No requiere calibración No requiere calibración Porque no estoy desconectando La parte motriz Sigue conectada La parte motriz ahí No la he desconectado Por esa razón No requiere calibración No estoy separando Lo que es lo motriz De La moto se desconectando Los alambres Pero no requiere Ninguna calibración Eso es algo muy bueno Para que sepan Este O sea cualquiera Lo puede llegar a hacer Siempre y cuando Se puede desconectar Los conectores Con mucho cuidado De no quebrarlos Yo quité una parte Que va aquí Si De donde van Los fusiles Pues para tener Más acceso Es todo Para estar más cómodo Esto de acá Si lo quieren quitar No hay necesidad De quitarlo Eso no hay necesidad De quitarlo de ahí Ahí lo pueden dejar El tablero Lo demás sí Yo más que nada Estuve viendo Porque Porque hay videos Pero no todos Son iguales Son parecidos Pero esto funciona Para lo que es un Kia Desde 2006 Hasta 2014 Kia Y también Hyundai Este es un Hyundai ¿Verdad? Ahí está la marca Entonces Ahí nos vemos En el próximo video Para los que quieran ver Cómo es que quedó esto Ahí está Vamos a sacar A limpiar Para armar Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye